Azucrita mami y tendrán que recordarme con ardiente frenesí Azucrita mami, Azucrita mami Azucrita mami, Azucrita mami Azucrita mami, Azucrita mami Azucrita mami, Azucrita mami Azucrita en tu cintura Tú tienes mami al andar Que me causa sabrosura y me suele trastornar Azuquita, mami, azuquita pa' ti Ay, azuquita Azuquita, mami, azuquita pa' ti Pero dame un poquitico y no me hagas sufrir Azuquita, mami, azuquita pa' ti Ay, azuquita en tu cintura, azuquita pa' mi Azuquita, mami, azuquita pa' ti Dejo un ser Puerto Rico, lo traigo para ti Azuquita, mami, azuquita pa' ti Azuquita en tu cintura, azuquita pa' mi Azuquita, mami, azuquita pa' ti Amocito, tú me das mi cariñito pa' mi Azuquita, mami, azuquita pa' ti Y toda la vida contigo me siento feliz Azuquita, mami, azuquita pa' ti Azuquita, mami, azuquita pa' ti Azuquita, mami, azuquita pa' ti Tú sabes que de negro se muere de corazón por ti Azuquita, mami, azuquita pa' 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 ti Gracias por ver el video. 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 ¡Azúcar! Azúcar. 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 Azúcar.